¿Qué es Fernando Botero? Les presento a Fernando Botero, un excelente pintor colombiano. Muchos lo conocen por las bordas de Botero que están instaladas unas en Medellín y otras a nivel mundial en diferentes museos. Estamos desarrollando actividades en cuatro estaciones. Estamos hablando de la lógica verbal, la lógica matemática, la lógica visual y la lógica visoespacial. Cada una de ellas nos permiten hacer competencias de manera sana entre los estudiantes para poder lograr, evidenciar qué proceso llevamos con ellos. Jugando, aprendiendo, pensando y desarrollando un poquito más allá de lo que tiene que ver con esa lógica y razonamiento que tenemos como cada uno de nosotros en nuestro proceso de desarrollo integral, emocional y también de nuestra parte cerebral. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez Pérez, del grado séptimo uno. Bando en el día de la artística, en el cual hay muchos juegos de desarrollo mental, en el cual podemos practicar el pensamiento. Muchas gracias al colegio por dejarme participar. Hola, mi nombre es Laura Omaña, soy del grado once uno. Y esta actividad me ha parecido muy recreativa, siento que nos ayuda a demostrar los conocimientos que hemos llevado a largo de nuestro año escolar, desde sexto a once, y donde podemos desarrollar todas nuestras competencias. Gracias. Gracias.